De acuerdo a la encuesta de condiciones de vida de la Universidad Católica Andrés Bello, al menos un millón de niños y adolescentes entre 3 y 17 años no están escolarizados en el país, lo que se traduce que uno de cada cinco miembros abandonó las aulas antes de cumplir los 15 años. En este estudio también participaron las Universidades Central de Venezuela y Simón Bolívar, donde señalaron que entre 1998 y 2007 hubo un incremento considerable en la tasa de cobertura en ambos niveles del sistema educativo. Sin embargo, después hubo un decrecimiento y un estancamiento en estas cifras. Anitza Freites, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, indicó que la repetición de grado y la deserción escolar están en alrededor del 50%. La encuesta también arrojó que tres de cada diez personas entre los 25 y 34 años no pudieron completar la educación media. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.